¡Suscríbete al canal! ¡Esta noche! ¡Vámonos a bailar ese tema sabroso que nos están pidiendo para toda la gente que nos acompaña ya de Sauces allá! ¡Esta noche! ¡Vamos a bailar! ¡Vámonos a bailar esa noche! ¡Ándame! ¡Vámonos a bailar esa noche! Y ahora le dice para el güero y su esposa que ya nos acompaña esta noche. La juana dice sí. Esta noche para nuestros grandes amigos que trabajan con sonido hebreo. Vámonos, el famosísimo Vegas. Y ahora empezó con la tiquiquis en la pieza. Y ahora mi cloro está técnico. R-R-R-R-R-R-I-X. Y donde pegan mi chiquis pedres. ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Chiquisueles! ¡Muérdale, muérdale, ahorita que no está sucediendo! ¡Dice mi chiquisuel! ¡Puede el niño que se la cansa, cabrón! ¡Vamos a esta noche! ¡Porque si te quieras! ¡Vamos a esta noche! ¡Dice! ¡Vamonos a los dos! ¡Ándale! ¡La Juana, la Lorena, la Cuberna! ¡La que te regaló tu hermana! Buenas noches, esta noche para Chivamayor, Spermín, la buena, la madera del peligro. Vamos, abrazo. Estamos apenas en 17 segundos, el programa especial, buenas noches. Ándale, ya está bailando el famosísimo güey de su esposa. Echa el juego, échale mi venti. Buenas noches, gente, un poquito de burrera. Vamos a bailar esta noche, para que chico para el chiquis de la noche. Cuenta que tienes en la cabeza, ¿eh? Vámonos, abrazo. A ver si no dices así, chiquis, ven. Vámonos. Vámonos. Esta noche, para mi gente bonita, que ya nos acompaña. De nuevos paseos. Para nuestros grandes amigos, seguidores y seguidoras, ven ponernos, cantines. Para mi gente de Caldepe, que ya nos acompaña, que salga con nosotros de ese lado.